Ensenada es una ciudad tranquila, llena de posibilidades, localizada al norte de Baja California. Cuenta con diferentes atractivos turísticos y diversas actividades sociales y culturales que la convierten en un lugar idóneo para vivir. Es una ciudad en constante crecimiento, reconocida por su excelente gastronomía, extraordinaria viticultura y su riqueza en cultivos, productos del mar e instalaciones portuarias. Ciudad de ciencia y tecnología rodeada por impresionantes maravillas naturales, idónea para la práctica de numerosas actividades deportivas y para disfrutar de la convivencia familiar en un sinfín de eventos y actividades que caracterizan a esta región. Trabajando activamente en este entorno, se encuentra un grupo constructor inmobiliario que se ha hecho presente en el crecimiento de esta ciudad. Desde simples obras públicas y la construcción de prácticos conjuntos habitacionales, hasta su participación permanente y sostenida en diversos proyectos que abarcan amplios sectores de la ciudad y de su sociedad. Es así como podemos decir que Grupo BEXA ha evolucionado y se ha transformado a lo largo de los años. Desde sus inicios en 1978, tuvieron la visión del desarrollo urbano de la entidad y el mejoramiento de la calidad de vida entre los ciudadanos. Hasta el día de hoy, en donde podemos ver cristalizada una infraestructura urbana que hace de Ensenada una ciudad que se moderniza y se transforma, consolidando a este grupo y sus empresas como pilares de este desarrollo. Con el propósito de otorgar a las familias de Ensenada la posibilidad real de viviendas dignas que se adecuaran a sus necesidades, enfocándose al bienestar y a la prosperidad familiar, además de ser una empresa 100% encenadense que genera empleos y participa activamente en la economía local. Grupo BEXA es una empresa que se caracteriza por su constante desarrollo y expansión. Es participe de innumerables obras, tanto en la entidad como en todo el Estado. Y es así como siendo una empresa próspera, joven y dinámica, es considerada una importante compañía de alto rendimiento en la economía encenadense y entre la comunidad de todo el Estado de Baja California. La constructora ha colaborado y actuado en la realización de numerosos proyectos municipales, entre los que se destacan escuelas, instalaciones de redes hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, movimiento de tierras, colocación de carpeta asfáltica y concreto hidráulico en numerosas calles y carreteras, instalaciones deportivas, estadios y diversos estudios urbanos, entre muchos otros trabajos. Además, es más importante aportación a la vivienda encenadense con la construcción de desarrollos inmobiliarios a gran escala, como son los fraccionamientos Nuevo Milenio, Nueva Reforma, Mar de Ensenada y Colinas del Mar, que hoy por hoy son hogar de miles de familias y ejemplo de urbanismo. Sin embargo, nada de esto sería posible sin un increíble complemento de activos que poseen, que facilitan su labor y reducen sus costos, como lo son su propia planta de concretos, su planta de asfalto, sus productos petreos, la fabricación de blocs, su planta vehicular y camionera, además de su completa variedad de maquinaria pesada y equipo de trabajo. Todo esto sumado a un extraordinario equipo que representa su capital humano y que cuenta con el personal altamente calificado, además de una vigorosa fuerza de mano de obra, los cuales hacen de DEXA a una empresa con la infraestructura necesaria para colocarla como líder en su ramo, otorgando la confianza y la seguridad de un trabajo bien hecho. Invierten en Senado. Grupo BEXA